Nota pedagógica número 2. El universo de la literatura infantil. Clasificación. Escrito por Alejandra Forero Alvarado. El universo de la literatura infantil comprende todo el acervo que rebosa las palabras escritas, cantadas, ilustradas y dichas para los niños y las niñas, que por generaciones ha venido nutriéndose de autores, ilustradores, editores y lectores. Se entiende por acervo la colección de libros y los diversos materiales de lectura que se ofrece en los espacios de lectura para la primera infancia. Este universo mantiene un orden que permite transitar por las distintas formas de escribir, narrar, contar historias y leer dentro de él. Una forma de hacerlo es a través de los géneros literarios entre los que se encuentran. Poesía. Comprende todas las creaciones, orales y escritas en las que predomina la intención de jugar con la sonoridad y de explorar las múltiples resonancias de las palabras, que se convierten en versos, rimas y sonetos. La tradición oral de cada región es la primera fuente poética, los arrullos, las canciones, las rondas, las coplas y todo el repertorio que se transmite de voz a voz, que ha circulado de generación en generación. Este repertorio se complementa con los poemas creados por autores que crean y escriben poesía, también con la música dirigida a las niñas y los niños. Narrativa. Entre las obras de narrativa figuran las leyendas de tradición oral, los relatos sobre hechos reales o fantásticos, los cuentos clásicos que se transmiten de viva voz, que han sido recogidos en versiones escritas, así como los cuentos y las novelas breves escritas por autores de literatura infantil, regional, nacional y universal. Cuento. Comprende las narraciones cortas, que proponen historias sencillas con tres momentos de desarrollo, inicio, clímax y desenlace. Involucran personajes, lugares y situaciones que, en el caso de la literatura infantil, pueden ser cercanos a la cotidianidad de los niños y niñas. Muchos cuentos se acompañan con ilustraciones que sirven de apoyo y reiteran las historias. Libro-álbum es un género literario caracterizado por el diálogo entre el texto y la imagen, que hace que dependan el uno del otro, al comunicar en algunos casos distintos mensajes e historias, y en otros, al complementarse en la narración desde las lenguas visuales y escrito. Se recomienda que cuando los libros-álbum sean deleídos a un grupo, se muestren para todos, de una forma que permita simultáneamente observar las ilustraciones a medida que se leen los textos. Libros de imágenes oscilentes. Presentan narraciones visuales, donde la imagen es la protagonista. Cuentan a través de la ilustración una historia que puede ser interpretada y contada de distintas formas, según el lector. Por ejercitar las múltiples formas de mirar, explorar e interpretar el universo de las artes visuales, pueden ser consideradas piezas artísticas dirigidas a los niños y las niñas. Historieta. Este género es cercano a la narrativa audiovisual, por la predominancia de la imagen, aún así involucra onomatopeyas, bocadillos, viñetas, diálogos y juega con distintos tiempos en la historia, pasado, presente y futuro. Dentro de este género se encuentran las novelas gráficas y los cómics. Libros informativos. Además de los géneros estrictamente literarios, en el acervo de la literatura infantil son imprescindibles los libros que abarcan los diversos campos del conocimiento. Ciencias naturales y sociales, cocina, artes, pasatiempos, oficios y culturas, y que conectan la lectura con la curiosidad y con el deseo de acercarse a saberes específicos. Este género es fundamental para enriquecer el pensamiento crítico y el acercamiento al conocimiento de forma natural, privilegiando las preguntas y las hipótesis. Algunos de los temas de interés cercanos o lejanos son los animales domésticos y salvajes, los dinosaurios, los museos, los territorios, las etnias, el campo, la ciudad, los procesos de construcción, textil, arquitectónico, artesanal, gastronómico y las diversas culturas, que son útiles para proponer cada vez más conexiones entre la pregunta, el saber y la lectura. Ideas inspiradoras para realizar en el aula. El acercamiento a las colecciones de literatura infantil es una experiencia que debe invadir la cotidianidad de los adultos que acompañan a los niños, niñas, docentes, padres, madres, abuelos, promotores de lectura y bibliotecarios, para lograr transmitir el deseo de leer, de disfrutar de la lectura y sumergirse en este amplio universo. Para esto, es indispensable cultivar la propia experiencia y contacto con la lectura, los libros, el contar. Hablar de los libros, leerlos con otros y disfrutar de estos de forma personal y entre pares. Para esto, se pueden conformar clubes de lectura, cafés literarios y espacios de acercamiento y disfrute de la literatura infantil entre adultos, donde puedan encontrarse con nuevos autores, ilustradores y narraciones. Visitar las bibliotecas y librerías más cercanas con la intención de explorar las colecciones especializadas para la infancia y contar con mayores referencias. Ritualizar la presencia de la literatura infantil al disponer tiempo y espacio para leer, cantar, contar, crear historias, canciones, poesías y narraciones de diverso orden. Disponer intencionalmente las colecciones del aula al alcance de los niños y niñas, para crear un ambiente que invite a leer y acercarse a los libros de manera autónoma. Puede usar un rincón, ponerlo sobre las mesas, en otros espacios de la institución educativa, haciendo uso de los recursos del territorio del aula, complementar con cojines, telas y otros recursos que considere pertinentes. Crear con los niños y las niñas un espacio donde se ubiquen los libros más leídos, aquellos que aborden los temas de mayor interés entre el grupo o rotando los géneros para explorarlo en su totalidad. Generar asambleas para hablar de los libros, con la intención de expresar las experiencias que se dan al leer el libro. Comentarios, preguntas, apreciaciones, emociones, reflexiones y en general propiciar el diálogo alrededor de las colecciones. Generar un sistema de préstamo y circulación de la colección a casa, donde a través de un ejercicio pedagógico se puedan llevar a casa historias para extender la experiencia de la lectura. Circular los libros en otros espacios de la institución educativa, espacios comunes, pasillos, patios, jardines, escaleras y comedores, y en diversos momentos de la jornada.